de la riqueza, el sur de los Estados Unidos. Esta es la arena donde estábamos los roques de Kyrton y Tío Paco. En el centro de la ciudad justamente está esta arena pegadito al parque de Baseball. Ahí estuvimos, señores, en la sumerio del paro. Ya estábamos, señores, este mismo año celebrando lo que ha sido la tradición a través de Tierra Seca. Y evidentemente el crecimiento es donde uno se vuelve con la mejor marca ya aquí en México. Esto es para acá. Yo sé qué le pasó a Beto. Este muchacho debutó el 7 de octubre del 2005. Recordemos lo que aconteció la semana pasada cuando derrotó a Arthur, ayudado por Luciano, usando el tercero. Y mira, parece justamente el lugar a los que en este momento terminaba la contienda ganada por descalificación. Yo justamente, Arthur, pero lo que siempre anunció, ¿dónde estamos, Arthur? Pero ahora terminan por aparecer nunca, señores. Estamos despedazando prácticamente a este hombre, al morenazo cantante. Y vean nada más este cierre poderoso, dañino, lásperante. Ahí estaba, Mark Marker, a Arthur. Y luego, bueno, se me va a hacer un riqueza. Y me parece que yo siento que me viene la boca diciendo que él lo salvó de su misteria. ¿Qué lo juró? Hay que recordar que Facebook era un personaje que apenas acordaba la campana y se transformaba. Y del otro lado, a lo que nos queda de la dinastía Harvey. Mark, acompañado del hombre que trae la música por dentro. La verdad que lucha, Arthur. El hombre que trae la música por dentro. El hombre que trae la música por dentro. El hombre que trae la música por dentro. Ah, bueno, Matt Carey está regalando el disco compacto de R-Club, me parece. Están haciendo en el tercero, mi querido Borgo, ¿eh? No, porque nos están regalando con su traducción, está bien. Completamente le ocurrió el dinero aquí de todos los... Oye, y Tim Pong los quiere de primera, como de lugar. Ay, pero ¿y qué le molesta, hombre? ¿Y qué le hace daño? Es que hasta lo que no comen hace daño. ¿Y tú sabes de comida? No, ¿ves? Yo soy de autoridad. Ya pronto nos vamos a conseguir un DVD de Amp Fruit para regalarme a nuestros amiguitos de hoy. Será buenísimo. ¡Paren ese regalo de DVD, por favor! ¡Paren esa música! ¡Paren ese regalo de DVD! Perdón de Arthuras ¡Ya están bromas! No de Arthuras, claro. ¡Eso es! ¡Lo que tanto me molestaba! Y Arthuras no se va dando en la mera coronilla, ahí se dio, y van a nunca a los, el famoso Vestu, me caía mucho mejor, pero era, mandiola, le voy a decir, me está comiendo, y ojos en que, yo me está acabando, eh, salí a traición, oye, pero en el mundo, I love to get a job, en este que queda tiempo, que hace 8 días, hace 10 días, se abarazó a la mala, al que se le ponga por enfrente, el que hierro mata, hierro muere, machetazo al caballo, la espada, y hablando del caballo, tío Paco, vámonos con esta lucha que ya comentó, sí señor, ¡Ajá, bro! ¡Ajá, bro! ¡Ajá, bro! ¡Ajá, bro! ¡Ajá, bro! Oye, apenas se le quedó, solta la venganza, porque siempre está, y va a no ser, intenta con velocidad, tiene mucho peso, pero bueno, me parece que está completamente perdido, ahí relleno de inmediato, gordo, y esto comienza tumbando caña, tambor, batiente, inmediatamente, desde aquel tiempo, castigando a Trude, evitando que le pude el agua al finaco, no quiere ahogar, no quiere ahogar, y de la complacencia del referee, aunque aquí, tremendo lazo que le repite la 2 y 4, que está directamente a comprar la luna, y me parece que más fuerte, Archer, está pegando fuerte al gimnasio, lo paga de suave, ¡ah, pero señores! ¡Ay, casi sí, se ha ido dando, esto, esto está muy caliente ya! Aplausos